Bienvenidas, pequeñas lechucillas, a una nueva temporada de Charla con Atenea. Esta vez se nos ha echado el tiempo encima. Ya pensabais que no habría más historia, ¿verdad? Pues no os vayáis a librar de mí tan fácilmente. Mi nombre es Patibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología. De nuevo, me gustaría daros las gracias a todos los que seguís apoyando este proyecto. Disfruto muchísimo con todo el contenido que os traigo, pero es verdad que es un volumen de trabajo alto el que lleva a realizar cada episodio, y vuestra implicación es importante para que continúe, así que de verdad, gracias infinita. Os comento también que en este podcast se habla sobre historia antigua y mitología greco-latina al menos de momento. Nuestra primera temporada trató sobre los ciclos troyanos y la segunda sobre el ciclo tebano. Ambas las tenéis disponibles tanto en Spotify como en Amazon Music, YouTube y demás plataformas. Y seguro que vuestra pregunta es ¿qué ciclo toca ahora? Igual os sorprende ver uno que muchos esperabais con ahínco por las icónicas historias que lo componen. La historia y, como no, el senseo. Bienvenidos, pues, a El Ciclo Cretense. Como siempre, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es El Ciclo Cretense para que os vayáis un poco situando. Pero, antes de nada, os recuerdo también que podéis seguirme en redes sociales como arroba paquivel con dos L al final donde iré avisando de cuando se publican los episodios y subiréis cositas interesantes. Sin más, vamos con El Ciclo Cretense. El Ciclo Cretense Para que entendáis de qué vamos a hablar, es esencial que sepáis qué era la civilización cretense o civilización minuica. Igual que los relatos que se contaban en los ciclos anteriores, estamos hablando de un antecedente de la antigua Grecia, porque ya sabéis que hubo varias etapas dentro de la historia de Grecia, no solo la clásica. Esta en concreto data entre el 3000 y el 1100 a.C., es decir, durante la Edad de Bronce. Seguro que habéis quedado moñecos, pero es que es así. Esto pasó en la Edad de Bronce. Toda la acción ocurría alrededor de la isla de Creta, de ahí su nombre, El Ciclo Cretense, que en ese momento era un punto geográfico estratégico al tener conexiones directas tanto con Europa como con África y Asia. Fue extremadamente conocida por su poderío tanto en el comercio como en los navíos, pero la fuente principal para que ahora sepamos tanto de ello son los restos de su exuberante cerámica y pinturas murales que son una auténtica maravilla en la historia del arte. Aprovecho para decir algo que imagino que sabéis todo ya, pero tanto los murales, esculturas, cerámicas y mosaicos del mundo greco latino y anteriores estaban llenas de colores. No os imagináis lo que veis ahora en los museos todo blanco porque es que nada que ver. Queréis recordar que en mis redes sociales tenéis un vídeo en el que os explico más a detalle y además os muestro imágenes de reconstrucciones a color que la verdad es que son alucinantes. Continuando con Creta, hay que destacar el Palacio de Nosos como centro neurálgico de una amalgama de comunidades y aldeas de pequeña población que fueron los que conformaron la civilización cretense en sí. Además, era algo curioso porque creemos que estas poblaciones se crearon gracias a la inmigración de diferentes pueblos, ya que ningún estudio ha sido capaz de identificar una cultura común, eran como retazos de muchas culturas que terminaron convergiendo en un mismo punto. Esto no se ha dado mucho a lo largo de la historia y es lo que lo hace tan especial. Aunque aquí lo que realmente nos interesa es la religión que seguían, que al ser una precuela de la griega por llamarlo de alguna forma, no hay lugar a dudar de que se trataba de gente politeísta, es decir, que adoraban a varios dioses diferentes. En este caso, dioses naturalistas que tenían que ver con la naturaleza de alguna manera. La más poderosa parecía ser la diosa madre de la naturaleza, que no tenía un nombre en sí, pero que era representada de forma femenina y solía estar acompañada por animales, además de ser el símbolo de la fertilidad. No es de extrañar entonces que cogiesen a una figura en concreto animal para ser algo importante dentro de esta cultura, en este caso, el toro. En las festividades públicas de adoración a estos dioses se realizaban danzas, procesiones y rituales con animales, pero destaca la tauromaquia, que no es como la conocemos en España a día de hoy. Este arte consistía en danzar alrededor del toro y hacer acrobacias sobre él, así como saltar y hacerlo de diferentes maneras. Era algo así como los rodeos de caballos actuales de Estados Unidos, pero al estilo mediterráneo, que fue uno de los orígenes principales de este tipo de prácticas. Era una sociedad de clase, donde una minoría privilegiada vivía en palacios con esclavos, y la gente libre, la mayor parte de la población, eran campesinos o labradores que vivían de sus tierras. Aunque el grueso de la economía era el comercio marítimo, sobre todo por su cercanía al delta del Nilo. Lo que más se comerciaba era la producción artesanal, o sea, cerámicas, tejidos y utensilios metálicos en su mayoría. Pero también productos de ganadería y agricultura como el aceite, el vino, la lana o el trigo. En cuanto a los metales brutos, el oro, el cobre y la plata salían de estas tierras. Ahora que os he metido un poco en situación, vamos a comenzar con los mitos de este ciclo cretense que comienzan, valga la redundancia, nada más y nada menos que con el nacimiento del padre de los dioses, Zeus. Cronos, el titán asociado al tiempo y que constituye junto a su hermano la primera generación de la mitología griega, tuvo varios hijos con su hermana Rhea, la titanía asociada a la maternidad primigenia. El problema no era que estuvieran teniendo muchos hijos, ya llevaban cinco para cuando nació Zeus, sino que un oráculo le había vaticinado a Cronos que uno de sus hijos lo destronaría. Este, en lugar de buscar una solución más lógica, decidió que era muy buena idea comerse a su hijo. Puede que os suene el cuadro titulado Saturno devorando a su hijo que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, pues representa justamente este momento. Rhea estaba un poco hasta los ovarios de que Cronos se zampase a todo su hijo, después de que ella sufriese durante todo el proceso del embarazo, el parto y demás, así que cuando volvió a quedarse embarazada, trazó un plan. La noche del parto, huyó a la isla de Creta y tuvo el pequeño Zeus dentro de una cueva. Allí le entregó el niño a la ninfa maltea, que en la gran mayoría de las versiones era una cabra, y a las demás ninfas y curetes que vivían allí. Para terminar bien el engaño, le entregó a la mañana siguiente a Cronos una piedra envuelta en pañales y fue eso lo que se zampó. Igualmente, y por asegurarse del todo, Rhea le pidió a los curetes, que era un pueblo de guerreros que había emigrado de diferentes tierras hasta apostarse en Creta, que cuando el niño llorase ellos hiciesen su danza tradicional, que era una en la que chocaban sus armas con sus manos y entre ellas para ocasionar ruidos estridentes y así ahogar los gritos del niño. Una de las tradiciones, incluso, nos indica que las abejas que vivían en el monte Ida, y esto es muy fuerte, una de las posibles localizaciones de la cueva donde nació el dios, de entre varios montes que había en Creta, destilaban miel expresamente para alimentar al niño, o sea, apostas, abejas, ¿vale? Muy fuerte. Amaltea también actuó como su rodriza alimentando al niño con su propia leche, y además también cuenta que uno de sus cuernos luego sería lo que conocemos como cornucopia de la abundancia. Gracias a los curetes, aprendió el arte de la guerra y cuando alcanzó la edad adulta decidió seguir el destino que le había dado el oráculo y fue a salvar a sus hermanos, que aunque parezca mentira, seguía con vida dentro del estómago de Cronos. ¿Cómo? Pues eran dioses, ya está, no le busquéis explicación científica. El caso es que Zeus habla con la diosa Metis, la que fue su primera esposa, y la diosa de la sabiduría y la prudencia, y esta le aconseja que debe darle a Cronos un brebaje estupefaciente, por decirlo de bonita manera, que le haría vomitar a los niños y adultos. Así hizo y efectivamente los dioses revivieron, y con la ayuda de sus hermanos y hermanas, Zeus atacó tanto a Cronos como a los titanes en lo que se conoce como la Titanomaquia. Esta fue una guerra que duró 10 años y que terminaron ganando los Olímpicos gracias a que Zeus, aconsejado por su opuela Gea, liberó del Tártaro a los Hecatonquios y a los Cíclopes. Si os fijáis en todo lo que os he contado ahora, al final, tanto la victoria de los Olímpicos como la liberación de los dioses fue gracias a los consejos de una diosa y de una titánide. Bajo, que se le atribuye a Zeus, pero en realidad fue un trabajo de intelecto entre estas dos mujeres junto a la mano ejecutora del Olímpico. Durante la Titanomaquia, los Cíclopes entregaron a Zeus el rayo, a Poseidón el tridente y a Hades el casco de invisibilidad, armas con las que se representan a estos dioses y que usaron como instrumentos para conducir sus respectivos poderes. Ganada la guerra, estos tres dioses se echaron a suerte el poder, quedando finalmente el inframundo para Hades, los mares para Poseidón y el cielo y el universo para Zeus, así como la supremacía de los dioses olímpicos. Y tras de esposar a su hermana Hera, y tras haber devorado a su primera mujer, Mettie, también por un oráculo y repitiendo el fallo de su padre y haberse casado también con otra de sus hermanas antes de eso, se convirtió finalmente Zeus en lo que conocemos como el padre de los dioses. Como veis, Creta formó una parte enorme dentro de esta historia siendo la tierra que salvó al padre de todos los dioses. Es más, los cretenses enseñaban a modo de inicio del turismo a todos los viajeros que llegaban al lugar donde supuestamente había nacido Zeus e incluso haya escritos en los que se delimitaba también su tumba. Claro, escandalizaba a los creyentes porque claro, ¿cómo va a morir un dios que se considere inmortal? La historia que me toca contaros ahora es cuanto menos curiosa y además tiene un dato con el que igual hasta honraís. No creo que os acordéis, pero en el primer episodio de la temporada anterior, la temporada 2 del ciclo tebano, os comenté que en la cronología primero iba el ciclo tebano y después iba el troyano, pero que yo le había invertido el orden, como ya os conté, porque el ciclo troyano es el más conocido. Bueno, pues que resulta que el ciclo cretense va antes de Sozo, como siempre yo aquí invirtiendo la cronología, ¿por qué no? ¿Y cómo podemos saber esto además de por las fechas claras? Pues porque la historia que os voy a contar ahora está relacionada también con el ciclo tebano. Zeus, cuando ya llevaba un tiempo teniendo amorío y reinando en el Olimpo, se dio una vuelta por las tierras de lo que hoy sería el Líbano y vio en la ciudad de Tiroc a una muchacha gubana que le llamó la atención. Esta mujer no era otra que la princesa de Tiroc, hija de Agenor y de Telefasa, es decir, la bella Europa. La muchacha estaba jugando con sus compañeras en una de las playas de la ciudad cuando Zeus la vio y quedó prendado de su belleza, pero no quiso abordarla tal cual como un dios y recurrió a algo que le flipaba, la metamorfosis. Se transformó en un toro blanco como la leche y con la cornamenta en forma de luna menguante para posarse a los pies de la princesa. Esta al principio se asustó, lógicamente, porque que se te tumbe un toro en los pies fue raro, pero al ver que el animal era manso pues comenzó a acariciarle la cabeza, el lomo, hasta que finalmente se montó sobre él. Ahora diréis que vaya luces tenía la chavala, que a quién se le ocurre, pero es que en aquella época lo de montar animales como toros, vacas, caballos y demás era de lo más normal. El caso es que cuando Europa se agarró a los cuernos del toro, éste salió corriendo y se metió al mar, comenzando así una travesía que terminaría con ambos personajes en la isla de Creta, a pesar de los gritos y bordejeos de Europa que no quería. Una vez allí, más concretamente en Gortina, Zeus se une a la joven al lado de una fuente custodiada por un platanero. Para conmemorar esta unión, Zeus hizo dotar a esos plátanos con hojas perennes. La creencia popular cuenta que en este mito, el viaje que hizo el toro hasta Creta fue tan largo que pasó por todas las tierras del actual continente europeo y que esa fue la razón para darle ese nombre, pero no hay constancia de que eso fuese así en escritos antiguos. En ellos queda claro que el toro fue desde Tiro hacia Creta a través del mar. Y a poco que le echéis un vistazo al mapa, veréis que ni siquiera toca el continente y que ni por más recorre una milésima parte de todo lo que conforme Europa. Volviendo al mito, de Europa, de la princesa me refiero, no del continente, nacieron tres hijos, Minos, Sarpedón y Radamantis. Por ello, después de los nacimientos, Zeus le otorgó tres regalos, uno por cada hijo, a saber, el autómata talo que estaba hecho de bronce y que protegería las costas de Creta de los desembarcos extranjeros, el perro que jamás dejaba escapar a una presa y una jabalina que nunca fallaba el tiro. Como no podía hacerla su esposa, Zeus la entregó como tal a Asterión, hijo de Téctamo y rey de Creta en ese momento, proclamándola así la primera reina cretense de la historia. Tras morir en Europa, se le otorgaron honores divinos y en conmemoración de este gran amor, supuesto gran amor por parte de Zeus, porque Europa ni le iba ni le venía, Zeus mandó al toro a formar parte de las constelaciones actualmente conocidas estas como Tauru. Más tarde, Heródoto nos contaría que en realidad el rapto de Europa fue una venganza cretense por el secuestro de Io, una princesa de Argon. Era como en un intento de darle cierta lógica a que la princesa de tiro terminase en Creta. Para quitar un poco todo el tema divino, mitológico y demás. Pero es que no acaba aquí la cosa. Resulta que este sería el punto que conectaría el ciclo cretense con el ciclo tebano. ¿Cómo? Pues yo ahora mismo lo explico. Europa tenía tres hermanos más, Cadmo, Thélix y Fénix. Cuando la muchacha fue raptada, su padre le encargó a los hermanos que fuesen a buscarla. Todos se dividieron en esta hazaña y a Cadmo se le unió su madre Telefasa. Al cabo de los años, se empezaron a dar cuenta de que su búsqueda era un poco ilútil y que jamás darían con la chica, por lo que los hermanos se fueron colocando en diferentes puntos del mapa y dejaron de buscar. Sin embargo, Cadmo y su madre se quedaron en Tracia y allí siguieron su búsqueda porque no querían tirar la toalla todavía. Pero tras la muerte de Telefasa, Cadmo acude a Delfos para pedir consejo. Es allí donde el oráculo le dice que debe cesar de una vez ya la búsqueda porque estaba destinado a fundar una ciudad y su hermana no la iba a encontrar. Pero que debía hacerlo allá donde una vaca hiciese su camino y cayese presa del agotamiento justo en el punto donde debía erigir la nueva ciudad. Cadmo entonces pues se puso a buscar una vaca que tuviera algo así especial, raro, no sé, no sé cómo identificar a una vaca que vaya a hacer eso. Hasta que dio con una que casualmente poseía en sus costados unas marcas de nacimiento que recordaban al símbolo de la luna llena. Vamos, dos círculos blancos. La siguió y allí donde el animal terminó cayendo agotada fue donde más tarde se fundaría la ciudad de Tebas por el mismo Cadmo. Fijaos las vueltas que da la vida, ¿eh? Curioso como poco. Pues bueno, lechucilla, ha llegado el momento de despedirnos por esta semana de este maravilloso ciclo cretense del que todavía nos queda muchísimo por descubrir. Además, atentos os quiero ver, porque el siguiente episodio tratará nada más y nada menos que del rey Minos y el famoso Minotauro. Y voy a contaros todos los detalles de la historia, así que yo no me lo perdería. Como siempre ha sido un enorme placer volver a ponerme delante del micro para traeros las historias más interesantes de la antigüedad y espero que os hayáis divertido tanto como me he divertido yo en este inicio de temporada. Pasad un buen fin de semana y recordad, como dijo Heródoto, el destino del hombre está en su propia alma. ¡Sed buena! Te esperamos todos los viernes en tu plataforma de podcast favorita. También puedes encontrarnos en redes sociales a través de los enlaces de la descripción.